Abrazame muy fuerte, amor, que el tiempo en contra tiene... ¿Qué te crees? ¿Qué te crees? ¡Gasta! ¡Incuéntame! 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 ¡Incuéntame mi marido! ¿Vienes? ¡Incuéntame! 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 ¡Cálmate, cálmate! ¡No, no! ¡Señora, cálmese, cálmese! ¡Infeliz! ¡Infeliz! ¡Esto no se va a quedar así! ¡Eres una basura! ¡No vales más! ¡El último de los animales de esta extienda! ¡Es una criada que tiene sus derechos! ¡Que no tienes! ¡No tienes! ¡Que alguien me búscame en cuenta! ¡Uy, uy, uy! ¡No lo voy a enquebrar de que te corran! ¡Que me saquen las portadas de esta hacienda! ¡Que no te vuelva yo a ver jamás! Vieja antipática. No entiendo cómo Carlos Manuel se fue a casar con una mujer así. Es que... Te tengo miedo, Benito. ¿Qué tal... ¿Qué tal si cumple sus amenazas y me corren de la hacienda? ¡Eso no puede pasar jamás! Escúchame bien, María del Carmen. ¡Nadie puede correrte de la hacienda! ¡Nadie! Porque tú tienes más derechos que muchos de los que están ahí. ¿Y por qué dices eso? Pues, por nada. Yo sé lo que te digo. Solo te quiero aclarar una cosa. Si alguien intenta correrte, se las tendrá que ver conmigo. Y entonces sí voy a decir todo lo que sé. ¡Todo!